Este lunes las autoridades de justicia y seguridad reconocieron un incremento en la cifra de homicidios en el mes de noviembre y realizaron una comparación con las cifras del año pasado. Mucha atención. En el fin de semana tenemos que lamentar 26 homicidios cometidos, que fue el sábado y el domingo. Llevamos acumulados para el año 2013, en el mes de noviembre, 176 homicidios. En razón de 91 homicidios que tuvimos en el año 2012. Es decir, tenemos 85 homicidios más en lo que va en el mes de noviembre. La cifra acumulada entonces refleja para el año 2012, 2.340 homicidios y para el año 2013, 2.204.